Muy bien, en estos momentos un fuerte revesón se siente aquí en la ciudad de Huacho, le pedimos tranquilidad. Tranquila, tranquila. Es un movimiento fuerte, telúrico, que está moviendo aquí. Se está temblando. Es para niños, es para niños porque es verdecito y sale uno... ¡Ay! ¡Ay, temblor! ¿Temblor? Sí, sí. ¡Ah! ¿Tienes que cumplir fielmente el cargo de Presidente del Tribunal de Honor? Sí, ¿no? ¿Han tenido la carga? Yo, 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 yo. Es un movimiento fuerte, telúrico, 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 telúrico. Tranquilos, tranquilos, ya pasó, ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Temblor, tenblor, tenblor. ¡Temblor! ¡Temblor! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 La vida del que llega Tranquila, sí, es temblor, ¿no? Es temblor, es temblor ¡Uy! Cuidado Tranquila, tranquila Tranquila Muy bien Son las 7 con 12 en estos momentos A parecer se viene produciendo un sismo En estos instantes a mantener la calma Preparar mochila de emergencia A evacuar la zona donde podría haberse cierto peligro Por favor, mantengamos la calma 7 con 12 A buen recaudo